Pues bueno amigos, vamos a dejarlo aquí, este es el quinto vídeo, se me ha complicado mucho la cosa Tampoco me hubiera imaginado que fuera tan complicado subir tantos vídeos seguidos Así que lo dejaremos aquí en cinco vídeos, creo que ya son muchos Y bueno, hemos acabado de cenar hace un rato Me voy a preparar un cafelito, aquí tengo la cafetera Vamos a ponerle una taza por aquí Y bueno Mientras me tomo el cafelito, bueno será casi un café con leche Meto un chupito de algo y de eso Y mientras os mostraré un par de navajas Victorinox de injerto, de injertar, que son muy bonitas Aquí las tengo, enseguida os las mostraré Vale Un café largo, largo, largo de cojones Le echaremos Un poquito de leche Vale A ver, una cuchara Y sin azúcar ni nada, yo me lo tomo a palo seco, sin azúcar ni nada No está tan bueno, pero por lo menos no hace daño Bueno Bueno Salud Voy a apagar la cafetera Bueno, lo que os decía, fijaros Qué pasada de navajas de injertar Navajas Victorinox Con cachas de nylon Con unos colores preciosos Las hacen en bastantes colores, estas navajas de injertar Aquí tiene estos remaches de latón, que son una pasada Vistos así, visibles por fuera, digamos Y esta tiene los separadores de aluminio Fijaros qué hoja tiene Estas hojas cortan como un auténtico bisturí Lo curioso Es que estas navajas de injertar Solo tienen, digamos Solo tienen Bisel en el filo por un lado Si os fijáis Por este lado el filo tiene bisel Está un poquito biselado Y por este no Por este no tiene ningún bisel El filo, es curioso, eh Tan solo las biselan por un lado Y Ahora os mostraré la otra Fijaros qué pasada esta, eh En cachas negras Bueno, primero os muestro la hoja Y luego entraremos en detalles Aquí igual Si os fijáis Por aquí la hoja no tiene bisel Y por aquí sí Por aquí tiene este finito bisel Fijaros aquí en la forma La forma que tiene Esto imagino que será Para cuando tengamos un corte en el árbol hecho Para levantar la corteza O demás Imagino que sea para eso Vaya, para levantar la corteza Aunque yo no entiendo nada de esto, eh Este tema sí que para mí Es totalmente desconocido El tema de injertar y demás Estas dos navajas Estas dos navajas simplemente Las tengo de colección Fijaros que esta tiene Los separadores en latón Fijaros el color que tiene El latón Este color como dorado Es curioso Esta tenga los pasadores en latón Los separadores, digo, en latón Y la otra no No sé También tiene el escudo Como en color dorado Mientras que la otra no A ver, las vamos a comparar Curioso, eh Son detalles muy curiosos La azul tiene el escudo Como más color plata Y la negra la tiene Como más color dorado Y fijaros bien Fijaros bien En los separadores La azul los tiene en aluminio Y la negra los tiene en latón Qué cosa más curiosa, eh No sé cuáles son más bonitos, eh Tal vez en latón, ¿no? Este color dorado Es como más bonito Fijaros también La diferencia de las hojas Estas navajas Tienen una medida de 100 milímetros Una medida rara y curiosa 100 milímetros Y bueno Bueno, os agradezco mucho El apoyo que le habéis dado A estos vídeos Con el poco rato que llevan subidos Tienen ya muchas visitas Y muchos likes Y eso se agradece Cuando se levante el confinamiento Evidentemente volveré A mis vídeos de deportes Que los tengo completamente abandonados Así que cuando se levante el confinamiento Lo primero que haré será Vamos Volver a los vídeos de deportes Pero ya Y subiré un montón Intentaré Intentaré Subir también vídeos de navajas De navajas suizas Que veo que os están gustando mucho Pero me dedicaré mucho Evidentemente A lo que a mí más me gusta Que son los vídeos de deportes Pero ya os digo Intentaré No dejar Ningún tema de lado Intentaré dedicarme también A las navajas suizas Sin dejar ningún tema de lado Mi canal toca muchos temas Y es difícil A veces compaginarlos Bueno, a ver Voy a tomarme un chupitito Fijaros señores Hoy tengo Un licor De vino De nueces Licor B de Nose B es vino Y Nose son nueces Licor De vino de nueces Que está buenísimo Muy dulzón Pero está muy muy bueno Está fabricado en Arbeca En la población de Arbeca Y Pues vamos a tomarnos Un chupitito A ver A ver, a ver ¿Dónde coño encuentro Yo un vaso de chupito? Bueno ¿Cómo no? Esta vez lo haremos En un vaso De Robito Hans Aquí tenéis a Robito Hans Con su vinibice De payaso de circo Joder, qué duro que va Venga Aquí ya puedo llenarlo Porque tiene muy poco alcohol A ver 20 grados Imaginaros Eso no es nada Aquí lo veis 20 grados de nada Así que como tiene tan poco alcohol Me lo he llenado todo Joder Ese tapón va más duro Que la hostia Se ha hecho Vale Pues señores Lo dicho Muchas gracias Por el apoyo Que le habéis dado A estos vídeos Muy, muy bueno Muy dulce también Y nada No sé si mañana subirá algún vídeo Ya veremos Pero bueno De momento Por hoy es todo Yo ya me despido Y nada Que nos vemos En un próximo vídeo Aquí Con el capitán Robito Hans Chao Chau 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 Gracias.